Música Vagando paso la vida, lo va recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño. A mí no me importa nada, a mí la vida es un suelo. Yo toco cuando yo quiero, no niego, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, volando de cuerpo en cuerpo. Yo sé que la vida es corta, y sé que también la veo. Música Música Yo toco cuando yo quiero. Música 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 Música